No manchen cabrón, bueno que es eso, municipio de Río Negro Antioquia, Un objeto volador no identificado, dando vueltas como un loco, no sé en realidad que es, lo más posible es que sea una cometa, pero es que como que brilla, no sé, está muy extraño, que se hizo, mierda. No, 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 no. No sé qué decir a lo que se está moviendo en el aire, pero parece ser un alienígena, un alienígena en esta terra, es un objeto volador no identificado. Bueno, ya está perdiendo la dimensión. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!